Si ella pregunta por mi, dígale que me fui Que ella siempre será la que yo amé más Si ella decide buscar la forma de encontrarme No duden en contarle toda la verdad Me marcharé de aquí, tomaré mis maletas Me iré tan lejos, estarás tranquila mi princesa Las cosas no salieron como lo esperaba Quise estar contigo pero veo te hostigaba No quería rendirme, quería yo luchar Y sin darme cuenta yo, yo yo te empecé a amar Y ahora en esta despedida espero y así Sanen toditas nuestras heridas Si un día me recuerdas y te hago falta Solo mira mi fotografía No quedaran palabras ya Porque lo que dijiste se lo ha llevado el viento Conservaré tristeza y ya no estoy contento Lamento no ser lo que tú anhelabas Y solo ser aquel muchacho que, que siempre te cantaba Yo la verdad lamento ser así Pero esta noche me tocó renunciar a ti Junta por mí, díganle que me fui Que ella siempre será La que yo amé más Si ella decide buscar la forma de encontrarme No duden en contarle toda la verdad Me dolió el alma saber que yo te perdí Pensé que era fácil poder vivir sin ti Y ahora que no estás, todo se mira en ti Maldita soledad, ya lárgate de aquí Pensé que tú eras diferente De tantas que conocí Tú eras la consciente Pero otra vez yo me equivoqué Perdiste a quien te amaba por esa estupidez Si me gusta por mí, díganle que me fui Y que ella siempre será La que yo amé más Si ella decide buscar la forma de encontrarme No duden en contarle toda la verdad ¡Dúrgues! 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 Gracias.